Hoy encuentro el momento De decirte lo que siento De hablarte desde el corazón Pues a pesar de tanto tiempo Tú sigues aquí tan dentro Eres el que enciende este amor Hoy quiero oír tu voz Quédate conmigo Tú eres el motivo de mi canción Y tú eres toda mi inspiración Tengo mil razones Para estar contigo Y nunca me voy a dejar Yo siempre te voy a buscar A ti A ti Me haces falta como el viento Te pienso a cada momento Porque sé que estás aquí Contigo no existe el tiempo Tú eres mi complemento Sin ti no puede existir Hoy quiero oír tu voz Quédate conmigo Tú eres el motivo de mi canción Y tú eres toda mi inspiración Porque tengo mil razones Para estar contigo Y nunca me voy a dejar Yo siempre te voy a buscar Para ti A ti Yo nunca me alejaré A donde vayas yo iré Siempre estás conmigo Quédate conmigo Tú eres el motivo de mi canción Y tú eres toda mi inspiración Porque tengo mil razones Para estar contigo Y nunca me voy a dejar Yo siempre te voy a buscar A ti A ti A ti A ti